Doy la bienvenida a don Juan Carlos Guarachi, el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias compañera Miriam, muy buenas noches. ¿Qué tal está el frío afuera? Ah, y el invierno ya se siente. Ya se siente, ¿no? Estos días nos ha azotado tremendamente y en otras regiones del país mucho más. Que se ha venido con lluvia, sigue la lluvia y la humedad, eso hace que sea más intenso el frío. Exacto, si se están pernoctando afuera es terrible, ¿no? Exacto, exacto. La humedad aquí en La Paz al menos es fuerte. Se siente muchísimo. El potosíbrero un poco más seco, aquí sigue en las lluvias. Por la humedad. Exacto, ha nevado y hay amenazas sigue de que va a nevar, ¿no? Exactamente, el frente frío nos ha azotado. No puedo hablar de frente frío, pero dentro de la Central Obrera Boliviana, ¿no es cierto? No, no. ¿Cómo están? ¿Se están preparando para el fin de semana? Bueno, es una convocatoria más regional, es de las seis federaciones del trópico. Hay una invitación obviamente para que podamos ser parte, ¿no? Vamos a participar como invitados y ser parte de esta primera concentración que va a tener el movimiento socialismo allá en el trópico de Cochabamba. Bueno, el presidente ha dicho ya que la COBE es su aliada. Hoy por hoy estamos trabajando en esa línea, ¿no? Nos pasó de ser aliados, o se encuentro primero en 2013, aliados, hoy co-gobierno. Hoy co-gobierno. Hoy co-gobierno. Bueno, tenemos a don Milton Gómez como ministro, que también es parte de la Central Obrera Boliviana. Así es. ¿Qué planes tienen ustedes con relación a esto? Se nos vienen las elecciones, ¿ustedes piensan ingresar con más gente dentro del legislativo? A ver, se ha ido trabajando, ¿no? De ahora, como te decía, de ese encuentro, alianza estratégica, hoy co-gobierno. Bueno, primeramente, en función a nuestro documento, tener presencia dentro del legislativo, dentro del poder ejecutivo, pero bajo un documento. Primero, apoyando la postulación, primeramente, del presidente del Estado. Ya en la discusión, en el debate, se consolida aprobar el binomio Evo Álvaro. Y hoy por hoy, el objetivo de esa resolución, de ese ampliado, de poder tener presencia en el legislativo, ejecutivo, que es lo fundamental, para poder tratar temas que son de interés nacional, no solamente de los trabajadores. Porque el interés es que esté en normas, en decretos, en leyes, actualizar decretos de 1930, 37, 40, 50, 60. Inclusive, las propias leyes actuales que se han promulgadas en 2006, 2007, en sus primeros años. Hay que revisarlas. Hay que adecuar, porque la condición política del Estado se ha modificado en 2009. Entonces, hay que adecuar. Ese es el trabajo que tenemos, o el objetivo que tiene la Central Obrera Boliviana. ¿Y esto para beneficio de todo el país? Para beneficio de todo el país. La COP siempre ha pensado en el pueblo, en el país. Eso ha sido su principal lucha que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Desde su creación de la propia Central Obrera Boliviana, al margen de las federaciones, confederaciones, quienes han sido creadores, fundadores de esta institución matriz de los trabajadores. En términos de economía, ¿cómo estamos según la Central Obrera Boliviana? Entonces, ¿están contentos, están tranquilos con nuestra situación económica, lo que se ha logrado hasta ahora? Obviamente, cuando se habla de economía, de salario, siempre queremos un poco más. Y eso es la realidad. Pero viendo... ¿A nivel país? Viendo a nivel país, y lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Quien habla es hijo de minero, hijo de un campesino. Vengo con ese conocimiento de vivir en los campamientos, de vivir en los campos. ¿Cuál era la lucha de mi papá? Los viejos dirigentes. Era un incremento. ¿Pero qué cosa conseguían? No conseguían ni un punto, ni un porcentaje. Conseguían pulvería barata. Y esa pulvería barata, obviamente que beneficiaba, pero en su momento. Pero el trabajador se endeudaba, porque el trabajador tenía, en esa coyuntura, familias numerosas. Yo vengo de nueve hermanos. Una familia numerosa, sí. Sí, entonces, mira, cada trabajador minero tenía 8, 9, 10, 12 hijos. Entonces, se han endeudado. Cuando llega, inclusive, la primera relocalización, los trabajadores debían, más por concepto de pulvería, no había beneficio. No percibían absolutamente su salario. Exacto, no había un incremento salarial. Hoy por hoy, si bien hay incrementos salariales, gestión tras gestión, en estos 13 años hemos visto que hay incrementos salariales, obviamente que también se tiene que adecuar a la coyuntura actual, a la realidad actual que estamos viviendo. Obviamente que hay crecimiento económico, están los datos, no solamente son nacionales e internacionales, pero que hay que seguir trabajando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Invertir en proyectos productivos. No solamente el Estado, sino que también las gobernaciones. Porque ahorita, si hacemos, rapidito, un mapeo, económicamente, simplemente ha habido crecimiento en cuatro departamentos. ¿Cuáles? Estamos hablando del eje troncal y Oruro, el departamento de Oruro. Pero, ¿qué de los otros cinco departamentos? Donde, de igual manera, se distribuye, como tal, los recursos del Estado, del IDH. Cuando se deberían hacer proyectos de producción que se recuperen, la economía que vuelva. Creo que es importante. Entonces, nos estamos planteando este tipo de temas, que son importantes de acá para adelante, con la construcción de un nuevo documento político. Con relación a esos proyectos productivos, ¿qué han pensado? Es dar paso fundamental a la industrialización. Si bien se ha ido fortaleciendo. Ya estaríamos empezando, ¿no? Exacto. Si bien la educación, la salud, que ha sido un paso fundamental, el sistema único de salud actual, pero ahora es dar paso fundamental a la administración. No solamente en minería, no solamente en energía, ¿no? Entonces, creo que también en estos productos agropecorias es importante enlatar nuestros productos, que eso va a ser fundamental, ¿no? Tenemos tantos productos buenos. Tenemos a nivel nacional. Entonces, hay mucho por trabajar. Hay mucho por trabajar, por seguir aportando. Estos 13 años no había sido suficiente. Y creo que esta nueva camada de dirigentes, no solamente de la central obradoriana, sino que las federaciones, confederaciones han ido cambiando. Hay un nuevo pensamiento, hay un nuevo rol protagónico, particularmente de las federaciones, confederaciones, con todo lo que se está planteando a partir de esta cohesión, fusión de co-gobierno con el gobierno, de construir inclusive el plan de gobierno de manera conjunta, el programa político, con estos encuentros que ya tienen un cronograma a partir de este 16, 17 que empieza en el departamento de Oruro. Entonces, hay mucho por trabajar, compañera Miriam. Hay mucho por trabajar, pero también yo veo que hay muchos intereses de por medio. O sea, puede ser que usted tenga muy buenas intenciones, buenas ideas, pero también hemos visto nomás lo que ha pasado este fin de semana en Potosí. A ver, cada región tiene su particularidad. Cada departamento tiene su particularidad. En Tarija pasó hace algunos años lo mismo. Exacto. Pero Potosí, a ver, yo recuerdo históricamente, ha sido pues la cuna del sindicalismo. Los mejores dirigentes han salido del siglo XX, Catálica. Uno de los más esclarecidos que ha sido Federico Escobar Zapata. Mira esas imágenes. ¿No? Sillas voladoras, palos, todo lo que han podido. Exacto. Pero lo más importante de todo esto, se aplica igual al centralismo democrático. Y el centralismo democrático, después de estos escenarios o estas pognas entre nosotros, prima la sazón, prima la unidad. Eso ha sido en cada ampliado, en cada congreso. Y como te decía, el norte Potosí tiene una parte de eso, una cuna de dirigentes, pero también ahí está de por medio la tradición del norte Potosí, sus 3 de mayo, sus encuentros. Pero le digo una cosa, esto en la mayoría de la población no cae bien, ¿no? La gente piensa que se están peleando por intereses ya personales, ni siquiera regionales. Bueno, eso puede ya, seguramente de acuerdo a cada uno, a su criterio puede manifestar. Pero para mí, después de todo esto, se ha unificado hasta ahí, se ha conformado la estructura como corresponde. Y que, prima la sazón y el respeto particularmente, ¿no? Nosotros quienes venimos de, yo soy hoy por hoy minero, pero vengo de origen campesino, entonces tenemos este tipo de situaciones. Pero al mismo tiempo también somos padres de familia. Exacto. Somos junta de vecinos. O sea, ahora te da, en esta coyuntura de poderte organizar por varias organizaciones sindicales, no solamente por un sector asalariado, sindical, como era antes, ¿no? Ahora tienen toda la posibilidad. Y creo yo, para este tema de lo que ha sido en Potosí, se ha visto ampliado, sin congreso, como te decía, pero siempre aprima la razón y la unidad, ¿no? Y después de toda una pelea, siempre salen con las manos agresados, que aprima el respeto y la unidad, particularmente la razón. Me llamó mucho la atención que usted ha dicho que somos ahora co-gobierno. Así es. A ver, ¿qué va a significar eso cuando lleguen las elecciones? Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de nosotros como trabajadores? Uno, primeramente, de que no vuelva a la derecha. Ese es uno de los trabajos que tenemos, ¿no? De ahora, históricamente. Tenía la oportunidad de estar en las contiendas de este último siglo XX, que es las jornadas del 2003. He estado donde ha fallecido mi compañero José Luis Atenichi, donde ha fallecido mis otros compañeros en Patacamaya. ¿Octubre? Octubre del 2003. Hemos estado en mayo y junio, igual en las jornadas duras, cuando se quiso posicionar Armando Bacadillas, ¿no? Y pidiendo a Carlos de Mesa de que de una vez nacionalice los recursos estratégicos. Hemos estado en esa jornada con otros viejos dirigentes, como don Jaime Solares, don Pedro Montes. Entonces, creo que ahora el rol protagónico que le toca asumir a la COP, después de esa coyuntura de entregar vidas, ofrendar vidas, llanto, empieza una nueva etapa en el 2006, pero una etapa en la cual no hay presencia obrera. No hay presencia obrera donde deberíamos estar presentes nosotros los trabajadores, los obreros quienes hemos luchado, hemos ofrendado desde nuestros viejos, nuestros abuelos, de ser parte de la Asamblea Constituyente. Muchas de las demandas del pliego petitorio que hoy por hoy están permanentemente presentándose gestión tras gestión, deberían de estar constituidas. Deberían de estar escritas en la Constitución Política del Estado. Entonces, no ha sido posible por algunos dirigentes, nos respetamos obviamente la postura de cada dirigente, cada ejecutivo que ha conducido el movimiento obrero sindical a nivel nacional. Hoy por hoy nos toca jugar ese rol de no estar ahora al margen, si nosotros no nos imparte la construcción de este proceso. No somos partidarios, pero nos identificamos con este proceso. No son partidarios. No somos partidarios. La institución como tal de la central obrera no es partidaria. Obviamente cada obrero militante tiene su independencia, ese respeto, pero la institución como tal no. Pero si van a ser parte de la campaña política en favor de don Evo Morales y don Álvaro García Dinero. Exacto, esto es un acuerdo de co-gobierno, por lo que usted decía, pasa de ser de un encuentro de los trabajadores del 2013, pasa a ser alianza estratégica, ahora pasa a ser co-gobierno. Tres fases importantes, donde el 2013 se determina la misma postura, bajo los mismos 13 pilares fundamentales. Se certifica por congresos, por ampliados. Y el objetivo de la COP, como usted decía, es tener presencia física dentro del Parlamento, tener una brigada obrera para poder trabajar, para poder construir lo que se viene ahora seguramente en estas elecciones del 20 de octubre. Ese documento político que nosotros habíamos dicho desde nuestros ampliados, desde nuestros congresos, presentar, discutir con el gobierno, cuando se lo planteó, porque mejor no construimos de manera conjunta. Y que el núcleo de todo esto sea la coordinadora nacional por el cambio, donde hay presencia de facturidad, transportistas, juntas de vecinos, padres de familia. Entonces, se llega a un acuerdo en el cual se desmembra en los nueve departamentos. Se hace las Codelcanes, donde las Codelcanes también van a tener esta oportunidad de poder tratar, plantear sus necesidades básicas, porque cada sector tiene su particularidad, cada sector tiene su necesidad. Entonces, hay que trabajar, hay que construir. Y esto es abierto, lo hemos dicho públicamente. Profesionales e intelectuales, que vengan, que traigan su propuesta. La COP siempre va a defender a los más necesidades. Y lo más importante, que tiene que en este momento ser incluyente para todos los sectores. Ahora, a propósito de eso, ¿ustedes piensan conseguir algún ministerio más en la próxima gestión? Obviamente, obviamente que es otro de los objetivos. ¿A dónde apuntan? No, a ver, a lo que se dé. En el momento seguramente vamos a discutir. Obviamente que siempre va a ser importante tener presencia ahí en los ministerios. El Poder Ejecutivo tiene sus instancias importantes para decisiones importantes, desde vindicación político, económico, social, que permanentemente son nuestras demandas de los trabajadores. Le voy a hacer una consulta, porque la población este fin de semana ha empezado a decir de todo un poco. Primero, Evo y Álvaro. Segundo, el país. ¿Por qué lo dijo? Bueno, ver, eso es una mala interpretación. ¿Ah, sí, una mala interpretación? No, una mala autonomía, ¿no? Sino que... ¿De la población? Exacto. Puede interpretar las redes sociales particularmente. Son terribles las redes sociales. Para nosotros, obviamente, primero, es lo primero, ganar estas elecciones con nuestros representantes. Porque de eso se trata, tener senador, tener diputado, inclusive la pelea ahora que va a ser de que estén en la franja de seguridad. Y a partir de ello, construir, aportar para el país, que eso va a ser lo más fundamental. ¿En ese caso estaría primero el país? Claro, toda la vida. La patria. Toda la vida, la patria, toda la vida es el país. Porque si no hay patria, si no hay país, ¿qué pelea vas a emprender? Ninguna. No hay ninguna pelea. Exactamente. Exacto. La lucha es permanente, la pelea es permanente. En los diferentes sectores sociales. Y la verdad es que todos queremos vivir bien, ¿no es cierto? Exacto. Tener un poquito de felicidad y tranquilidad por ese lado. Eso es lo más importante. Los empresarios también quieren tener un poquito de tranquilidad. Porque han planteado la idea de que les puedan dar un poquito de plazo para que puedan pagar el incremento. Es decir, no todos. Algunos empresarios han dicho que sí van a hacer un esfuerzo de pagar el retroactivo del incremento hasta el 31 de mayo. Pero las MIPES... A ver, ¿se puede entender la discusión de negociación en algunos sectores? Estamos hablando de los empresarios privados. Perfecto. De acuerdo a sus utilidades. Algunos inclusive van a generarse un nuevo decreto. Que puede ser más del 4%. O que de algunos será de acuerdo a sus utilidades hasta el 4%. Las empresas públicas estratégicas del país, como ser entel, mineros, eso igual, va a ser de acuerdo a sus utilidades. Si hay utilidades, va a tener su incremento. En el tema de los pequeños microempresarios... Para pagar el retroactivo. Exacto. Se les va a hacer difícil, ellos han indicado. Ellos no pueden quejarse en este momento. ¿Los pequeños? En este momento ustedes conocen que se les ha otorgado el 15% del doble aguinaldo. El doble aguinaldo. En productos nacionales. Estamos hablando de más de 150 millones que ha ido en beneficio del sector. Obviamente que sabemos que el salario mínimo está ahí, en ese nivel. Pero que tienen que cumplir. Porque los trabajadores hemos aportado también. Entonces, en esa medida también tienen que cumplir. Entonces, para nosotros ya el decreto y la reglamentación es de cumplimiento. Y el seguimiento, de manera conjunta, Ministerio de Trabajo y la Central Obrera Boliviana. Es decir, hasta el 31 de mayo y no hay más plazo. Exacto. Le agradezco mucho por haber venido. Me parece que es una entrevista interesante para conocer justamente qué es lo que opina usted como la cabeza en este momento de la Central Obrera Boliviana. Y vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes hagan en estos meses ya de campaña electoral. No, gracias. Estamos siempre para eso. Yo creo que no va a ser la última vez. En estos meses que quedan, cinco meses, vamos a estar permanentemente. Y que el trabajador, que la población particularmente conozca de la actividad que tiene la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana no simplemente es salarialista. Hoy por hoy estamos haciendo política, estamos haciendo sindicalismo. Pero lo más importante, siempre vamos a ser solidarios con las bases. Gracias. 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 Gracias.